...deleita aquí a través de este espacio, al compás del mundo, viendo su tiro al blanco. Un agradecimiento eterno a toda la gente, vuelvo y lo reitero, me ven en las calles y me dicen que... y me dan informaciones, me dicen yo quiero que tú hables de esto porque no tenemos dolientes y en eso nosotros estamos, sin miedo y sin temor. Miren, son dos tiritos al blanco, el primero es para lo siguiente. Óigase, la ola de delincuencia que está azotando la República Dominicana en todo el país, en todo el país, que no deja de afeitar a moca, es algo nunca visto, nunca visto. Y a mí cada vez que yo vi, vi recientemente al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, que puso a decir al presidente de la República, Luis Abinader, que aquí se ha reducido la delincuencia en un 57%. Pero ¿y dónde están viviendo esta gente? ¿Dónde carajo que están viviendo esta gente? Si en todos los barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Higüey, La Romana, Bávaro, Moca, Santiago, La Vega, Jarabacoa, la delincuencia está arropando el país. Y no dan pie con bola, no dan pie con bola. Oiga, se andan unos atracadoresitos, delincuenticos, está con dos pistolas. No sé si el señor director ubicó los últimos acontecimientos para, y si no, lo comentamos. Pero miren, andan hasta con dos pistolas, unos carajitos de la vela. Mire, ese fue el mayor que asesinaron en Santo Domingo. Y una gente, pero te andan ahí otros disfrazados de delivery, que se te tiran con dos. Ah, no, pero ese ya es un caso viejo. Esa muchacha debe andar por ahí en Condía, que también debe responder por los achos que hizo. Pero mire, ese fue el señor que mataron ahí en la laguna. Mire, ese niño de dos tigres, tirándose tigre, y ese niño, un futuro, lo mataron. Pero eso está ocurriendo en el país entero. Entonces, la Policía Nacional, ¿dónde es el garaje que está? La Policía Investigativa, porque ya después que mataron a uno, la preventiva no tiene nada que buscar. Eso es todo bulto. Meter doscientos policías de gripe, tío, eso no tiene nada que ver. Y ahí entra ya el DICRIN, la Dirección de Inteligencia Criminal. Pero, ¿dónde están con tantos crímenes, con tantos casos sin resolver, incluyendo la provincia de España? Ya, ¿o es que están durmiendo? ¿O vamos a seguir que estos muchachitos viejos, endrogados, empericados, sigan azotando el país? ¿Vamos a cometir esto en turba, como Haití? ¿Que tienen zonas que ni la policía se atreve entrar, pues, secuestrando y matando gente? No, hombre, no me jodan a mí, carajo. El pueblo se está jartando, pero la población es que tiene que, óigase, tiene que seguir empoderándose. Porque aquí en cada barrio, en Moca, por ejemplo, les voy a decir, en cada barrio, en cada sector, las familias saben quiénes de sus hijos son delincuentes, quiénes andan atracando, quiénes andan matando, quiénes andan fumando droga, quiénes andan haciendo todo tipo de diablura, y no contribuyen. Son pocas las madres. Yo vi ayer dos. Clamándole a la justicia dominicana. Que prefiere que le mantenga a sus hijos presos, que son delincuentes, que lo que andan es atracando y robando y fumando droga cuando están sueltos. Que se lo dejen en las cárceles para que no se lo maten. Que ella prefiere el sacrificio de ir a verlo en las cárceles. Ah, qué bueno. Así piensa mucho. ¿Qué mejor estar guardado allí, con los tres echados calientes, a estar mendigando en la calle? No. Hay que crear una política de Estado para garantizar la seguridad ciudadana. Y que estos tigres están desafiando a la autoridad, a la Policía Nacional. Sepan que se le va a poner un stop. No, 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 no. Hablando de que vamos a fundir 800 armas que nos entregaron. Y qué sé yo. Eso todo es papeleo. Busto. El país no aguanta más esa vaina, ¿eh? Oye, ese ministro de Interior y Policía, el país no aguanta más eso. Oye, ese presidente de Oliva Binadere, el país no aguanta más eso. No hagan que la población tome la justicia por sus propias manos. Porque esos delincuenticos andan matando gente seria y de trabajo. Y a ellos no se les puede poner un pellizco. No se les puede hacer un pellizco. Y son los que más fácil salen de la cárcel. Qué maravilla, ¿eh? Por eso yo abogo a la justicia independiente. No a la justicia independiente que ha dicho el presidente Leónel Fernández que hizo en la Constitución del 2010, en el artículo 170, que la justicia, la Procuraduría General de la República es independiente, autónoma, financieramente y de todo. Ajá. Dejándola ahí con un decreto. Que puso Luis Abinadere a Miriam Germán Brito y si quiere quitarla mañana la quita con un decreto. Eso no es independencia. Eso es lo que hay que blindar. Que ningún jefe de Estado, ni Luis Abinadere, ni los que quieren ni que aspiran a llegar otra vez al poder, puedan seguir jugando y manillando la justicia para seguir robándose los cuartos de este pueblo y quedarse inmune. como que nada ha pasado porque la población, miren, señores, miren Cuba lo que está pasando, miren Venezuela, miren Colombia, la población cuando diga que está jarta y se lanza a las calles, que eso es lo que hay que evitar, nadie va a coger con esa fuerza porque esa es la verdadera fuerza del pueblo cuando un pueblo ya está jarto de tantas mafias, de tantas saqueodorías, de tantos robos, en todos los gobiernos, para que no vayan a malinterpretar en todos los gobiernos que hemos tenido. Ya está bueno. Y en otro orden ya para finalizar, miren señores, tenemos que ser muy cautelosos. Hay un caso ahí en Playa Rogelio que es territorio de la provincia de España. Hay un empresario que hace muchos años compró un terreno que colinda a los 60 metros que dice la ley de la playa. Pero ¿qué resulta? Ustedes saben que esas playas a veces por razones sobrenaturales se alejan de la arena y al cabo de un tiempo vuelven y ¿qué han hecho ahí? Mucha gente han construido casuchas para vender pescados fritos y cosas de esas, sin papel y sin nada y hay un conflicto de interés. Yo tengo entendido de que ya en la pasada gestión y en esta gestión se están buscando un acercamiento para ponerse de acuerdo. El Ministerio de Defensa a través de la Marina de Guerra que tiene que ver con eso, la gobernación de la provincia de España y las autoridades de allá tienen que poner parte porque también hay un empresario allá que se está cogiendo y yo soy de los que propongo que ahí donde dice el letrero de entrada a Gaspar Hernández se construya un gran parador, un gran parador y que a ese empresario que se ha cogido esa tierra, que no es de él, aprovechándose de tráfico de influencia en gobiernos pasados, que se la quiten y hagan cumplir la ley y con eso se va a resolver el problema porque también usted el derecho a la propiedad ajena hay que respetarlo y ahí no hay baño en Playa Rogelio donde usted pueda ir a hacer sus necesidades, entonces tampoco usted va a aceptar que frente a su casa en la alambrada suya vayan todos estos pendejos borrachos y jodiendas a orinar o hacer situaciones indecorosas cuando usted tiene hijos menores de edad que hay que respetar. Hago ese llamado para que las autoridades competentes vayan a auxilio de esa comunidad y le busquen una solución las playas son libres pero el derecho ajeno y la inversión extranjera también hay que respetarla también hay que respetarla lo dejamos hasta aquí nos vemos el próximo miércoles en otro Tiro al Blanco como de costumbre. Gracias Carlos gracias Carlos Cotalama que ha estado con nosotros en este miércoles en su Tiro al Blanco pausa en el que más se vea la una al compás del mundo. Ante todo